qué tal gente muy buenos días son las 10 y 2 de la mañana del día 19 de noviembre 2023 este es un nuevo reporte este es un nuevo reporte ya saben que los reportes los que la gente la gente que lleva viendo tiempo los reportes saben que los reportes yo hablo casi de todo de manera random de lo que sea de lo que me nazca puede durar una hora creo que el reporte más largo duró una hora y media una hora y 40 minutos no sé cuánto va a durar este reporte pero los temas que quería tocar aquí son respecto a la democracia y la dictadura qué estás hablando living empire democracia dictadura vamos a hablar respecto de eso más más adelante acabo de despertar si me escucha así medio medio molesto significa que el perro el segundo piso me despertó y serán pero te esperas a la mañana así domingo sí tarde porque de lunes a sábado los hijos de puta de los albañiles hacen su maldita bulla de mierda no dejan dormir imagínate según la norma municipal te comento la norma municipal de este distrito aquí en en lima que dice la norma que prohíbe los ruidos molestos con altos decibeles antes de las 10 de la mañana y pasado las 10 de la noche y tiene categorías de decibeles por ejemplo asentamientos humanos tiene ciertos decibeles urbanizaciones tienen ciertos decibeles residencias también tienen ciertos ciertos decibeles y bueno yo estoy acá en una urbanización toda la urbanización rejada para evitar que nos roben más ya nos han robado a mí me han robado la casa una vez imagínate causa te estoy hablando a ti amiguita amiguita que me han robado la casa no te voy a decir quiénes me han robado la casa porque imagínate quiénes han han sido imagínate quiénes han sido y no han sido peruanos ojo no han sido peruanos es lo peor a no entonces imagínate como yo un tipo o sea yo live empire y recuerda o sea yo me llamo césar porque live empire live viene la en honor a la flaca live taylor la hija del cantante de air smith y empire viene por imperio imperio de romano césar pues ya yo me llamo césar mi nombre es eso para los que no sabían yo lo dije una vez esto ya lo estoy volviendo a decir hace tiempo entonces yo siendo un tipo muy qué te digo teniendo nombre de emperador imagínate mano yo teniendo nombre emperador o sea los nombres tú que crees los nombres que tú tienes en la vida real influyen bastante tu comportamiento en algunos casos no necesariamente en todos pero sí en algunos casos por eso es muy importante que a tu hijo tengas que ponerle o hija un nombre que que pueda definirlo en toda su vida tú dices no los nombres que van a definir al al individuo al ser humano lo define muy importante son los nombres vas a ponerle un nombre así demasiado común y tampoco un nombre tan extravagante obviamente no césar por ejemplo es un nombre muy común cuando césar hay en el mundo acá nomás en perú en lima mi segundo nombre ya no voy a decir porque hay mucha huevada pero tienes un nombre referente a la biblia un nombre estúpido la verdad también no me gustan mis nombres gente ni uno de los dos pero bueno aquí estoy viviendo la puta vida de mierda entonces ahora si alguien ahorita me pregunta hoy aquí te deja hablar lisuras te van a te van a denunciar tu canal esa gente es estúpida ¿sabes por qué? porque no saben que aquí en youtube hay una opción que me permite colocar antes de enviar lo que es la parte de verificaciones ¿no? que me dice ¿sabes qué? aquí yo estoy hablando lisuras le doy clic y ya está no pasa nada no hay problema la última noticia respecto a los a las condiciones y acá las normas de youtube es que por ejemplo los perreos hacer bailes eróticos perreos o mostrar la aureolea del pecho en videos de lactancia materna ojo ahí a en videos de lactancia materna no son desmonetizables ahora así que normal y así hay varias opciones y condiciones que colocan o parece que ya están dejando esa mierda de tanto del lo que es el progresismo gente la verdad o sea si te estoy hablando yo tengo 33 años estoy jubilado ya según yo ya estoy jubilado a mi me importa una mierda bro lo que suceda en el mundo real bro en mi condición en mi caso acá en mi entorno ahora en lo que es el macro entorno ya lo que es el sistema eso si realmente importa si y aquí vamos al tema no lo que es la la democracia la dictadura vamos a relacionarlos con relacionarlos con alguien online segunda pregunta a ti amiguito amiguita en tu gremio que clase de gente hay tu gremio es una democracia o es una dictadura que crees que hay ahí yo por lo general según la experiencia en lo que todos los gremios que he estado empezando desde el primero exodus mi alma mater mater esa vaina de gremio un gremio chiquito no o sea incluso que podría decir de no sé yo entré cuando ya había creo que ciento y algo miembros no y estaba en un h o y todo hace tres años entonces te encarías con la gente no pucha qué bonito mi primer gremio no y luego por por ser por ciertas cosas que el líder porque si tú tienes un líder idiota imbécil el líder idiota imbécil o sea no poder realizar las directivas necesarias para poder ese gremio progresar entonces mi gremio mi líder yo recuerdo que se esforzaba mano por lo menos esforzaba el tipo el tal manzanita era buena gente con algunos yo notaba que si pucha de chévere el pato él era rapero a mí me daba igual o sea medio respecto a gustos musicales qué te digo el rap y el trap no lo escucho lo de hoy en día es basura mano sobre todo en argentina el trap el rap el rap esa huevada de género urbano de argentina de españa de méxico huevadas gente basura basura total no me gusta para nada cada quien con su gusto yo estoy diciendo lo que no me gusta yo por ejemplo de rap eminen por ejemplo unas un par de canciones nada más no natch natch de españa cero no cero barras y estrellas esas canciones puta que genial huevo geniales son antiguas reggaeton mano reggaeton clásico del 2003 2006 2005 2004 la basura de verdad pucha madre o sea de qué te digo de mil canciones reggaeton de mil canciones reggaeton o traba género urbano que 10 15 entonces para no irnos tanto dando entonces tú dices ¿no? ¿qué estás escuchando? ¿qué estás hablando? ¿qué estás hablando? ya te estás hablando cosas random pero tú tienes que intentar hacer las conexiones de estas cosas random mientras doy aquí vueltas en caerleón con mi perrito entonces la música influye en una cultura en el comportamiento social del ser humano en una cultura sí influye bastante la música que escucha tu gremio influye en el comportamiento sí bastante ¿tú crees que en Japón Corea del Sur en países asiáticos están escuchando a cada rato reggaeton y trap olvídate el mínimo de la población ellos son países entre comillas con alta cultura por lo menos su educación es muy buena por lo menos te limpian el estadio antes de retirarse es lo que Perú increíblemente no sé por qué Perú en los últimos así veces ha estado limpiando los estadios no sé si haber perdido contra Bolivia en La Paz ahora hace unos cuantos días recién perdido 2-0 es una desgracia Perú yo creo que no va al mundial la solución ahí es que mira te estás hablando de todo acá y vamos a intentar relacionarlo con Alvion Online la solución o sea de la selección peruana es simple o sea esta gente la gente que ya fue a Rusia una vez ya fue al mundial y que intentaron ir y le dimos un palo por no haber ido por segunda vez porque es neptos al avión meten a la a la mujer al cocinero al del cevichero es increíble se concentraron obviamente que tienen que ir que están ahí todas las familias estos idiotas no se fue el diablo por eso hay Perú Perú ya no fue ya no fue al mundial por segunda vez y no va a ir por tercera vez jamás ¿por qué? porque normalmente el técnico bueno puede influir pero los jugadores están muy altivos los jugadores son muy altivos muy orgullosos muy pedantes esos desgraciados ya fueron al mundial o sea a ellos les da igual ya no van a ya por eso juegan hasta hasta el diablo hasta el perno no van a ir no ahora regresando a la música la cultura de un país influye o no influye gente este es algo random mano tu cerebro debe ser aquí muy bueno y vamos a ver también acerca aún hablo todavía todavía de democracia y lo que es la dictadura en los gremios y relacionado también al mundo real justo hoy día gente hoy día hoy el día de hoy 19 de noviembre de 2013 es un día muy importante vamos a ver si Argentina con esa hiperinflación mejora o no mejora su realidad si es reelecto el mismo sistema sistema político de mierda de siempre que lo ha hundido obviamente tal como está o si escoge una nueva una nueva generación una nueva política y al final y al fin de acaso son políticos o sea si me le dice que no no soy político eso es falso es político quiero o no quiero ser masa es increíble mira yo no puedo creer como una persona un tipo alguien pueda votar por un por alguien un candidato que ya ha estado tiempo en el gobierno y que lo ha traído a la mierda a la miseria a la gente o sea es así yo estoy escuchando viendo hermano yo me informo de eso todos los días y ahora porque me dice Oliver que estás hablando la política la democracia el albion online un reporte influye la política en lo que es la economía mundial si influye bastante influye bastante Sudamérica por décadas ha sido panteón lo que es el terror el comunismo dictaduras la gente pero o sea votar por el comunismo por la izquierda no tiene sentido dar subsidios a la gente que no hace ni mierda es increíble yo he visto un montón de videos en twitter en x ahora se llama la hueva acá en youtube de análisis de los datos estadísticos por eso gente la cultura la música también influye acá entonces tú me dices alguien que está escuchando por ejemplo trap esa huevada todo el día que clase de tipo puede ser que voto va a dar obviamente porque por ejemplo en Japón no escuchan esa vaina y son años reggaetón desde el 2003 desde que tengo uso de razón 2003 reggaetón vino esa huevada aunque salga el chombo a decir la gente escucha porque quiere esto la música la letra la música influye también bastante pero esto en parte sigo con la música sigo con la música en parte ¿por qué? porque por ejemplo aquí lo que es Latinoamérica la tasa de natalidad es muy alta se reproduce la gente como cuyes hermano a cada rato hijos 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 por todos lados ya ¿qué pasa por ejemplo en algunos países países asiáticos? por ejemplo Japón es un país de viejos ancianos ¿por qué? porque su tasa de natalidad es baja es muy baja la gente ya no quiere tener hijos no sé sus poses tendrán sus motivos y hay muchos canales y videos que hablan respecto a eso pero no escuchan Redditona en cambio acá la gente acá en latino es pura fiesta juerga cerveza trago en la calle huevón y todavía vienen algunos extranjeros ilegales no voy a decir de qué nacionalidad imagínate quién es y se juntan todavía con los aquí los propios los propios nacionales y hacen una juerga de mierda hasta tales horas de la noche ¿no? es una locura vamos a ver si me hago una arenita en lo que te sigo explicando ya esta huevada ya a ver vamos a entonces ya te he hablado de que ya te he hablado de lo que es la un poquito así la democracia la música lo que influye ¿no? algunas cositas yo que sí realmente influye sí influye bastante no en la cultura de un país le influye bastante entonces imagínate hoy en día tiktok mano hablar de tiktok es otra ¿quiénes controlan tiktok? ¿tú sabes quiénes realmente controlan tiktok? mejor ni te digo que se te saca pero la cosa es así este de acá no este de acá este de aquí la cosa es esa pues ahora regresando a lo que es albion online vamos a regresar a lo que es albion online gremios te está hablando del gremio no éxodus ¿no? manzanita te hablé ¿no? mi primer líder de gremio ya bueno entonces ¿luego qué pasó? luego yo estaba viviendo ¿dónde? a ver déjame ver ¿qué montura? no te piden montura vamos a buscar una arena vamos a buscar una arena ya está yo estaba viviendo ¿dónde empecé a jugar albion online? creo que fue en este mapa en Whitecliff Expanse acá normalmente puro lo nuevito siempre para vamos a decir legión brócoli sigue legión brócoli no lo sacan es que ya salió esa huevada del HQ casi imposible una vez que tienes tu banderita te puedes ahí mantener un buen tiempo y pase lo que pase guerras que pasen ¿no? yo empecé en ese mapa luego estuvimos también aquí en Wake of March también los mapas obviamente hace tres años eran totalmente diferentes totalmente diferentes ¿no? entonces la dictadura democracia regreso a la pregunta ¿tu gremio es una democracia o una dictadura? entonces a ver hay gremios en los que tú no tienes ningún tipo de opinión entonces yo imagínate yo todavía yo tuve que pasar así ¿qué te digo? momentos difíciles se hacía por ejemplo para sacar este cuadrito de acá esto de cristal que tenía quería sacarlo tuve que aguantar huevadas hasta el último día que ya prácticamente habías completado lo que es la barra de estancia en un gremio para que te den las recompensas ¿no? lo completé todo me lo dieron ya está bien pero tuve que aguantarme muchas muchas cosas ah huevón o sea la toxicidad huevón es increíble o sea mira uno entra alguien online tranquilo a un gremio tranquilito todo bonito y por más que diga el imbécil el idiota no acá hay serotoxicidad por ejemplo be careful uno de los gremios más cacas más cacas que ha habido en alguien online que ya no está desapareció no sé estará durmiendo que habrá pasado realmente ni idea ni idea ese gremio se llevó gente de mi gremio inicial pues de éxodos ¿no? éxodos era un gremio chiquito bien bonito todo chila pero luego vino vino be careful y se fue el diablo ¿no? porque bueno también manzana manzana interlíder el primer líder de gremio lo permitió que es ese huevón el rapero ¿no? ¿qué nos falta? ¿nos falta ¿qué? ¿solo cuatro nada más? ¿what the fuck? ¿qué mierda? tres cuatro tres cuatro cinco qué bien ¿ah? o sea está cagado gente qué puto asco ya bueno entonces la cosa es que se puso lajo hay que cargar el puto caché mierda no esta no vamos a ganar ni cagando ya la cosa es que Vikerful me 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 roba la gente oye que es al lado para que para que me toque no ¿sabes qué? yo no voy a morir bueno por estos huevones mejor mejor me voy listo ya está entonces no sé Vikerful un gremio no sé de mierda que me pone ahí no hay toxicidad acá pero el idiota su líder el tal Rams y su gente gente de mierda que no le hice yo recuerdo claramente cuando nosotros estábamos yo ya estaba en orden hospitalaria los insultan huevón insultan horrible dice cállate granjero de mierda le dice a uno a mi a mi líder de gremio que había un huevón que también es youtuber acá el tal Shranks que también me llevaba el pincho humano como el líder de gremio es una cagada luego de éxodus me fui a orden hospitalaria la misma huevón tuve que aguantar tuve que aguantar en orden hospitalaria e incluso me iban a premiar y toda la huevón pero pero nada 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 creo que cuando cuando algo no puedo jugar pero también insultar después todo es increíble huevón ya vamos acá entonces ya la huevada es que ¿por qué BeCareful lo considera una especie de como un ejemplo que ya se apareció no bueno entonces parece que vamos a ganar o perder esta huevada no sé sigo jugando sigo jugando sigo jugando mira mira el imbécil huevón no te muevas concha tu madre huevón así me toca agarrar por eso esta huevada de las arenas no me gusta se mueven cuando no se deben mover quete quieto y si quieren curas vengan por la cura yo no tengo que ir a buscarlo huevón por las curas mira que vamos a ganar esta huevada que nos faltaba uno como usted está yo soy el único ocho cuatro ya que otros temas estaba hablando mira no debiera haber jugado la arenita pero bueno ya está ya ya se ya se ya se se tiraron al abandono es increíble el healer no debería capear pero a veces me obligan a capear vamos a buscar a curarlo hay un idiota con baja vida ya está ya a ver gente regresando los temas de democracia dictadura gente yo estoy cansado mano estoy cansado de todos estos 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 movimientos así progresistas de este de este planeta mano en general mano por todo en nada mano la migración ilegal olvídate causas olvídate entonces ya parece que la gente como ya está pasando ya pasó la pandemia parece que la gente ya se está recomponiendo mentalmente y así y así yo creo que se hacía ahora quien quien podría decirme o refutarme a lo que estoy hablando yo ahorita alguien por ejemplo menor de 20 años por ejemplo así decirlo alguien que ya estaba por así decirlo lavado el cerebro completamente por eso es importante que tú puedas desarrollar lo que es tu análisis primeramente análisis crítico que quiere decir que no te creas toda la huevada que te dicen en las redes sociales para empezar no te creas nada tienes que investigar tienes que buscar la información por ti mismo incluso un buen profesor te va a decir o sea refútame refuta lo que te he enseñado busca por tu cuenta fuentes confiables te muevas hijo de puta se mueve se mueve el retrasado de mierda huevón no 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 hay ya quete quieto caca ya entonces es así yo creo que es así huevón las dictaduras no sirven en ningún país del mundo o quizás a ver en qué países podría servir lo que es la izquierda en países de aquí latinoamericanos no no definitivamente no porque hay siempre un chorreo y la plata se la llevan otros huevones no hiperinflación en Venezuela en Argentina inflaciona ojo una cosa es hiper otra cosa es la la inflación así vamos a llamarle la normal de milagro ganamos esta hueva de partida creo que termina no te muevas mierda quédense quédense y quédense y no salga jugar el jugador arenitas es doloroso la verdad muy doloroso ¿qué pasó? ¿ya se les fue? ¿cuánto tiempo voy a hacer esta vaina? 24 minutos 24 minutos ¿qué más gente? mira a ver ¿por qué hablo de 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 política o sea la política influye sí influye bastante en la vida de todos ¿verdad? influye influye aunque diga no no influye nada no me meto bueno tienes que votar y votar por votar porque porque obviamente tienes una convicción de algo ¿no? y sobre todo preocupado no por el el bienestar ¿cómo se dice? bienestar individual o personal sino el colectivo el bienestar en general de todos de toda la población ¿no? es importante eso de es importante eso de que 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 la gente no se enfoque tanto en ese en esas en esas cosas lo que es el ¿no? preocupado a alguno por va a entrar cierto candidato y van a quitarme subsidio porque yo no hago ni mierda imagínate darle subsidio a un idiota por no hacer ni mierda huevón ¿cómo? ¿por qué huevón? ¿por qué tolerar eso? ¿no? y eso es lo que acá se chorrea la gente acá en Perú por lo menos hay varios presidentes expresidentes en la cárcel y con proceso ¿verdad? porque los desgraciados se han robado en otros países se lo toleran ahora Argentina ¿quiénes son los países principales con gran influencia en la región? Argentina es uno ¿qué más? Chile no tanto pero Argentina ahí todo empezó con Argentina y todo bien ¿sabes de dónde viene? de esa huevada agenda 2030 de la ONU o sea nosotros mira la ONU que no dice abran las fronteras que entren a los ilegales y a la mierda delincuentes ya tú solucionas tus propios problemas ¿no? o sea imagínate meter tres millones o dos millones de personas más en un país ¿de dónde mierda vas a sacar los servicios básicos? lo que son los hospitales colegios huevo o sea si a la justa ya había la gente aquí en Perú por ejemplo a la justa ya teníamos nuestros colegios hospitales ¿tú sabes lo que es hacer una cola para un hospital ahora? peor todavía imagínate cómo está Italia Francia Estados Unidos colapsando esos países yo mira por ejemplo aquí en Perú y es lo bueno de Perú es un buen ejemplo por eso si entra un dictador la gente lo saca sale a la calle y protesta de manera masiva la gente de provincia lo saca ese dictador lo saca ahora siempre y cuando los protestantes sean de derecha porque si son de izquierda son bien manipulados eso no tiene sentido no se dejan llevar se dejan influenciar en cambio mira yo recomendaría a toda la gente que está en otro país y regrese a su país y pelee y lucha hasta el fin hasta el fin hasta el fin del fin del fin del fin el fin es el fin regresa regresa aunque te cueste no podría decir otra cosa más pero hasta ahí no más podrías dejarlo no te queda otra no como yo por ejemplo podría yo dejar mi nación mi cultura no y sabes lo que mira yo conversando con con cierto individuo de cierto país nací en un gremio en el que estuve me decía que no nosotros intentamos sacarlo del poder a este idiota pero no se puede porque la fuerza militar está por todos lados y tú haces esto te caes lo intentamos pero bueno pues lo que pasa también cuando ya el dictador le da dinero a las fuerzas armadas eso eso es así acá en el álbum también cuando el líder de gremio ya tiene a sus oficiales ya bien compraditos ¿qué vas a hacer tú? no vas a hacer nada incluso el oficial le insulta al líder de gremio normal el líder de gremio ni siquiera lo vota qué imbécil eso es increíble entonces tú tienes que ver hermano si vas a estar en un gremio así donde hay democracia jugar solo yo por ejemplo tú crees que yo jugando solo o digo jugando la gran mayoría del tiempo en un gremio o con la gente hubiera sacado todo esto lo que tengo acá mira 205 millones 3.3 19.9 58 309 millones hay acá bueno vamos a dejar esto vamos a colocar esto aquí ahí está 358 169 que hay acá 24 4.5 14 falta más todavía 104 12 4.7 14 1.9 5 puntos y algo 14 14 puntos no ya subió mira 15.6 17.2 43 32 1.5 y así hay otros golfers y varias islas más y toda la huevada ya entonces cuántos millones tengo acá no todo el imperio que he creado imagínate toda esta huevada en solitario quizás si hubiese estado jugando todo la mitad del tiempo que he jugado la he dedicado al labio jugando en un gremio a cada rato en actividades de mierda la verdad ni la mitad de esto hubiera tenido mano ahora por qué esto es un reporte obviamente por faccionados las facciones te dan bastante de silver specs sobre todo mira 42 millones de puntos 42 millones de puntos en total cuántos silver es 900 millones de silver creo ahora si los trabajas bien esos 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 900 millones otros 42 millones de puntos lo trabajas bien yo diría que es 1.2 billones de silver 1.2 1.3 billones billones de silver ya si lo trabajara realmente bien no es cosa que bueno los specs también mira están los specs mira cómo están los specs así nomás de lejito ya está así rápido me ha sigo subiendo ¿no? cómo van las botas mira la botas está acá la runa está en 60 acá mira un casquito esto ya acabo de subirlo ayer lo terminé de subir esta huevada al 100 lo que me importa son esas lo que son lo que te piden 8 unidades esta ya está hace tiempo esta huevada ya casi ni profit la gente la mayoría esa huevada lo primero que quiere craftear son los zapatos estúpida tiene que verificar o sea no te guíes nada mira si te estoy enseñando acá no es para que tú estés a cada rato o sea usa tu sentido común y criterio ya verifica yo estoy en Marlock voy a craftear esto yo estoy en Bridgewater voy a craftear esto yo tengo acá mis islas todos en cierta ciudad voy a craftear esto bueno ya sí bueno qué más gente respecto a los gremios para también zanjarlos o sea yo no voy a estar en un gremio por ejemplo en el que el líder de gremio o algunos idiotas me digan o oficiales me digan no hay que ganquear a ciertos tipos porque son los los más fuertes de aquí no hay que ganquearlos no van a sacar imagínate en un gremio así supuestamente competitivo que asco voy a estar en un gremio en el que tienes que estar aguantando tanta toxicidad ah la verdad regresando a la toxicidad les está hablando una vez que tú estás en un gremio tóxico la toxicidad se te puede pegar y en algún momento tú puedes también ser muy tóxico y te puedes pegar esa huevada entonces no hay mejor tranquilidad que estar solo jugando solitario aunque alguien online obviamente hay actividades que sí o sí requieren estar en grupo ya por lo menos haz tu parte chiquita a mí lo que no me gusta de estar así ganqueando o haciendo huevadas es por número uno repartir otra cosa tampoco me gusta repartir el uno hay idiotas imagínate limpecia había un mira en el gremio de acá en el último gremio que está no en el penúltimo gremio que estuve ese gremio de mierda llamado distopia el que hacía acá las actividades se quedaba con todo el puto loot huevón nunca repartió el hijo de puta ni mierda ni mierda repartió el tai daiguren sangetsu que hijo de puta huevón la verdad el loot se lo quedó todo no repartió nada ni mierda entre sus amiguitos creo que seguro repartió hijo de puta entonces estar en un gremio así que por ejemplo te hace gastar dos horas de tu puta vida imagínate para mí dos horas dos horas o sea es un huevo de silver huevo un huevo de puntos de specs no te puedo decir cuánto como tres millones cuatro millones más todavía no de crafteo y toda la huevada y análisis de mercado y actualización de órdenes de compra y órdenes de venta pero el idiota o sea estar así gastando tanto mi tiempo huevo un auto y mi tiempo lo más valioso estás loco no voy a ser ni cagando esa hueva entonces te aguantas un ratito ya lo bueno es que hay ciertas cosas que ocurren en un gremio que no ocurren o sea por ejemplo la batalla ZVZ donde por ejemplo hay peleas donde no has de que te digo 200 contra 200 por así decirlo un número y los dos y tú no matas a ni uno y te mataron a ti a todos esas peleas huevo que asco que asco es lo que nos ocurrió contra escalation aquí donde fue la pelea aquí en murder good cross 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 es increíble huevo que otras así desgracias ocurrió bueno blacklees alpacas sin uruguay ya sabes mucha toxicidad entonces si a ti te gusta meterte a un gremio donde hay toxicidad quédate es tu ambiente de causa es tu ambiente quédate ahí intoxícate malograte la vida malograte la salud quédate ahí jódete desgracia tienes en esos gremios entonces mejor que el líder de gremios si tú vas a ser líder de gremios tienes que controlar esa huevada desde el inicio al pobre por el carajo aquel que me esté así jodiendo a otras personas siendo tóxico por eso acá en el gremio que tuve en las stand-up linfurs ese gremio yo le puse reglas así yo era una especie también de controlador y dictadora obviamente pero para bien las cosas estaban ahí tranquilas a veces hacían actividades bombeos pero no tengo tiempo para esa huevada la verdad o sea si la gente no me cumple si la gente no es responsable no es disciplinada no tiene esa disciplina que tiene la gente lo que son los países asiáticos como Japón por ejemplo si no tiene si no simplemente tiene esa disciplina que tiene acá los latinoamericanos así la criollada la estupidez no gracias si no eres puntual no gracias no me sirves no me sirves para realizar actividades bien cronometradas al milímetro cronometradas al milímetro no entonces no pasa nada pues no pasa nada entonces gente a ver que más que más gente a ver este video te ha hablado de todo este reporte casi todo he hecho una arena de cristal incluso democracia dictadura vamos a ponerle título democracia dictadura creo aquí al reporte reporte número no sé qué reporte será entonces si no estás suscrito suscríbete deja tu like comparte apoya el canal un canal chiquito la verdad canal chiquitito no sé y así ahora me dices cómo surgió el canal por ejemplo yo empecé subiendo así pelea ZBC escúchame te doy un consejo si también quieres algún día hacer tu canal de youtube nunca subas contenido ZBC tanto eso es lo que a la gente menos le importa a la gente le importa a menos que sean peleas no tan editadas porque hay peleas que le meten tanta huevada tantos efectos tanta música tanta mierda que a ver esa hueva a ver a ver esa hueva peor todavía mira siendo alguien online un juego de guerra un juego de guerra así de guerras así de peleas épicas con espada con magia le ponen que música le ponen rap le ponen trap que huevada deberían ponerle así esas canciones épicas por ejemplo de los original soundtrack de OST del señor de los anillos o asas sin críx no sé huevada algo así músicas épicas busca le ponen trap esa huevada esa huevada de video que hacen algunos no pasa nada pasa nada esa huevada no pasa nada no que más que otra cosa más respecto al video online nada acá yo siempre he empezado los reportes si te vas a ver el primer reporte la verdad no sé qué he dicho en el primer reporte me acuerdo en el segundo tampoco no sé pero pero así así empezado pues así empezado colocando reportes luego diciendo reportes hablando de esto de esto de otra cosa obviamente con cada reporte con cada mientras pasa el tiempo yo empiezo también a mejorar las ideas quizás enfatizarlas más quizás no sé siendo un poco caótico en algún momento pero ya te dije los reportes son así los reportes son así a ver cómo va quién va en el top acá de resumen de temporada a ver cómo se ve esta huevada oye ni siquiera clasificado creo no no espérate claro a ver déjame ver dónde está gestión del gremio buscador de gremio acá creo que es no desafío del aventurero desafío conquistador actividades no esta huevada no aquí es resumen de temporada acá acá ahí está sex and flex 651 mil del only man mira parece que quiere ser el primer puesto los fures hay fures mira Zoom parece Zoom muy probablemente lo alcance así que este es un gremio latino que está ahí ya tablé creo de estos idiotas bueno no voy a hablar más de estos de ellos 28 días 19 horas qué más a ver qué más hay acá jamás hay que QMS free llegar a oro mano escucha es muy fácil hoy en día yo podría incluso llegar a oro la verdad creándome así un gremio así rapidito prácticamente a hacer mucha mucha vaina podría llegar a oro fácilmente plata bueno plata quedarse no llegará bueno mira plata ya demasiado fácil hay tantas y eso ya lo obligué yo lo hablé en otros en otros reportes qué más vamos a un montón de tiempo 39 minutos casi 40 nada gente entonces eso sería todo muchas gracias si tiene preguntas dudas deja ahí tu comentario yo reviso cada comentario qué más te puedo decir si no te gustó el video ya sabes imagínate qué es lo que te puedo decir si vienes aquí a insultar imagínate nada más ya lo he hecho con varios olvídate yo reviso los comentarios y la gente lo bloqueó el canal ya no puede ni ni comentar nada ya y dirás no por qué bloquear los comentarios por qué bloqueas a la gente que viene gente a joder algunos si haces comentarios que tu comentario sea chiquito por favor por favor deja un comentario chiquito no quiero estar leyendo tanto porque yo si lo leo tu comentario un comentario chiquito por favor eso sería todo muchas gracias y chao